Ah, aquí estás, Chico. Gracias. 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 ¡Canada! Me estás pendejmeando. Hola, mamá. Gracias. ¿Cuántos hispanos al día creen que hagan este chiste? Así de... Ya el dueño debe estar así de... ¡Ay, ya, güey! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ya, ya, ya! Esto me llama un buen la atención de Estambul y es que vean como hay francotiradores ahí apuntando hacia la plaza principal. Vean, acá hay otra. ¡Ay! Esta es la plaza como principal de la ciudad que se llama Taksim. Y sí, están ahí los francotiradores. A ver, eso realmente es como para la seguridad de los ciudadanos y de los que visitan y todo. Y sí, en toda esta calle que igual es toda la zona de Taksim hay muchos policías, hay soldados pero con armas grandes y autos de ejército grandotes. Y esto, ajá, es porque pues como hay tanta gente, tanto flujo, de verdad son zonas bien llenas, pues pueden pasar cosas de ataques o que se yo, entonces realmente están para cuidar, pero sí, cuando pues no eres de acá y no estás acostumbrado a verlo, sí te impacta así como de guau, francotiradores. Concejazo Master Plus en Estambul. Justo enfrente de la plaza de Taksim hay un Burger King. Ok, tiene una terraza la verdad bien mamona, vean. Entonces vienes acá, te compras un heladito, unas papas y te sientas a relajarte, la neta está... está bueno, hay una terraza muy paradisíaca del Burger King. Ay, ya se la saben, ok. El que sabe, sabe. La maletita siempre va enredada al menos con dos vueltas en el pie. Los ratillas no tienen ni nacionalidad ni lugar, los ratillas están por todos lados.